... Sin lugar a dudas estamos en la playa de Chuyache pero también la presencia de tanta gente y de no tener los lugares apropiados para donde ubicar la basura deja nuestra playa de esta manera observen ustedes en la orilla, en plena orilla encontramos botellas, encontramos plásticos encontramos tupper, botellas que esto va a generar contaminación a nuestra playa esperamos que se solucione este problema que se ubiquen zonas estratégicas donde colocar la basura y de esta forma también cuidar nuestra playa Usted también está viendo que la playa la están dejando sucia ¿Cómo hacen ustedes para cuidarla? Bueno mira, yo he traído esto, gaseoso todas las botellitas las llevas que hay en mi bolsón ¿Has ido igual en tu bolsón? Sí ¿Puedo mostrar para que vean a sus amigos cómo usted también está apoyando a cuidar el medio ambiente? Aquí está, mis botellas y todas las cáscaras de plátano de cera todo lleva aquí Muy bien, entonces nos centramos con una señora que es responsable y que cuida nuestra playa ¿Pero qué hacemos con la basurita que están aquí alrededor? No, deben recogerlo, deben haber botecitas de basura o bolsas porque ensucia la playa Lo bonito que me gusta es que la zona pues está limpiecito Entonces en este año más limpieza hay recicladores de cartón, como botellas ¿Dónde los has visto? ¿Por dónde andan? Están en la parte de arriba Pero mira, ¿cómo está acá la playa? Bueno, será por la cantidad de la gente también que como ves bastante gente que ha venido y trae sus vasos descartables y los tira ¿Y ustedes cómo están haciendo para llevar la basura? ¿Ustedes llevan la bolsita? No, hay que llevar las bolsas al reciclaje Yo soy vendedor Vendo sombrías y los reciclajes de basura están a la parte de arriba Sino que las personas a veces por bañar las tiran ahí domás ¿Por flojera? Por flojera, de verdad Muy bien, entonces convoca a la gente que visita la playa Claro, podría decir que hagan, sean de las cosas reciclables echarles en una bolsita, a la hora de salida llevarles a la parte de afuera ¿Sencillo? Sencillo nada más O si no hacerlo, arrumarlo y sabe que a la hora de irse llevarlo y botarlo en la parte de afuera que hay un... como digo, están los reciclajes de basura Bien, siendo las 4 y 30 de la tarde observamos que nuestros lugares donde son centro de acopio de basura no son utilizados son las 4 y 30 y vemos que están limpios sin embargo nuestra playa está llena de botellas, de plástico, papeles de envoltura de chupetes, helados y esto está libre ¿Por qué puede ocurrir esta situación? Por lo general es por su mala ubicación Si nos damos cuenta, estamos... Este basurero, este centro reciclable está rodeado de lugares de centro de comercio y por lo tanto los bañistas no pueden ver y observar que aquí es un lugar de acopio Observamos entonces, ya los vecinos en estos momentos van a echar su basura en este lugar pero es muy grande para su utilización de este basurero reciclable No alcanza ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Yo creo que es un trabajo para los encargados del medio ambiente del cuidado de nuestra playa de Chuyache Otro punto importante que podemos observar es que estos centros reciclables donde se acopia la basura son pocos a la cantidad que hoy visita nuestra playa Tenemos que generar más lugares donde puedan ubicarse estos centros de acopio de basura y con su señalización para que pueda ser utilizado como tiene que ser y de hecho, más grande para poder que los vecinos la gente que tiene su negocio pueda arrojar su basura tranquilamente ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Ya vamos ya! ¡Ya vamos! ¡Ya salen de las playas! 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 Gracias por ver el video.